Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy. Reiterar que hoy es miércoles y estamos a 12 de mayo del año 2021. Tal cual nosotros anunciáramos cuando describíamos el contenido que vamos a tener en el día de hoy, que vamos a tener la agradable presencia de nuestra gente de geobroker, corredores de seguro. Hoy vamos a hablar nosotros de seguro. La importancia que tiene tener, vaga la redundancia, un seguro no importa el área, un seguro de salud, un seguro médico, usted asegura sus propiedades, un seguro de vida. En fin, la importancia que tienen los seguros es el tema que nosotros vamos a tratar. Vamos a aprovechar la presencia de Galo Scarfugieri, quien es director de geobroker, corredores de seguro, que está aquí en San Francisco de Macorís con una vasta experiencia. Más de 15 años establecidos aquí en San Francisco de Macorís. Eso dice mucho. Así que en este momento queremos darle la más formal de la bienvenida y agradecerle su presencia aquí en este contacto diario, en esta que es la entrevista VIP. Saludo y bienvenido, Galo, a este contacto diario. Muchas gracias, Víctor. Y buenos días a todos los televidentes que nos están viendo en este programa tan informativo que le llevas día a día a la región nordeste. Así es, la región nordeste, el país y el mundo, ¿verdad? El país y el mundo. Ya somos, como dicen, somos una aldea. El mundo entero nos puede seguir a través de la plataforma digital que es telenor.com.deo o por también nuestras plataformas en Facebook, arroba víctor.io. Son muchas las personas que nos están siguiendo en este momento y sobre todo para disfrutar de este tema tan importante que es la importancia de tener un seguro. Vamos a iniciar este conversatorio, Galo, precisamente hablando de esa parte. ¿Por qué debemos y tenemos que tener un seguro? ¿Cuál es realmente la importancia de esto? Mira, Víctor, el seguro de por sí es la única inversión financiera que te garantiza a ti cubrir un hecho fortuito con un presupuesto ya establecido. Me explico. Es el único producto financiero en el cual tú puedes decir yo voy a invertir 4 mil pesos al año para asegurar mi casa por un millón de pesos. Y al final, tú lo que estarías pagando son 4 mil pesos, pero tú estás asegurando un millón. Entonces, ningún otro producto financiero te da esa ventaja. Tú puedes presupuestar un costo de algo que es fortuito y que tú no sabes tampoco de qué magnitud va a ser el evento o el siniestro, como le llamamos nosotros en el sector seguro. O sea, la importancia del seguro es esa, básicamente. Tú puedes presupuestar ese gasto. Por ejemplo, un seguro médico, tú pagas 1.500 pesos mensuales, pero tú no sabes el día que vas a caer interno. Un internamiento puede ir desde 30 mil pesos hasta 100 de miles de pesos. Entonces, tú solamente pagando mil y pico de pesos mensual, presupuestando eso, tú puedes tener acceso a esa cobertura de seguro que es mucho mayor. Lo mismo pasa en el seguro de vehículo. Por ejemplo, tú tienes un seguro de vehículo o una cobertura de responsabilidad civil, por ejemplo, de 5 millones que te cuesta 3 mil y pico de pesos, por ejemplo. Tú causas un daño a una propiedad o daños físicos a personas, ya sea lesiones o muerte, tú no sabes de cuánto va a ser la demanda. Un ejemplo, que sea una demanda que haya fallecido, si hay una sentencia de 2 millones de pesos, tú estás cubriendo esos 2 millones de pesos con 3 mil y pico de pesos al año. O sea, es el único producto financiero donde tú te puedes proteger con un presupuesto mínimo de un evento mucho mayor o de un riesgo mucho mayor, como lo llamamos nosotros. Galo, ¿cuáles son los tipos de seguros que existen? Porque son infinidades, ¿verdad? Sí, los seguros se dividen en dos renglones básicamente. Son los seguros de personas y los seguros de propiedades. Los seguros de personas, ahí están los seguros de salud, seguros de vida, seguros de accidentes personales, seguros de viajes, seguros de salud, seguros de salud internacional. Y en los seguros de propiedades ya entra todo lo que es incendio, terremoto, seguros para avería de maquinarias, como son las plantas eléctricas, aire acondicionado, están los seguros de equipos electrónicos, también están las fianzas, o sea, tienen cada, todo lo que es, todo lo que está en el diario de vivir es asegurable. Eso te voy a preguntar, o sea, ¿qué yo puedo asegurar? O sea, voy por ejemplo a buscar la asesoría, en este caso, por ejemplo, a Geobroker, o sea, ¿qué yo puedo asegurar? Cualquier artículo, cualquier cosa que yo tenga, puedo ir a ponerle un seguro. Lo que sea es asegurable, siempre y cuando cumpla con las condiciones de asegurabilidad. Por ejemplo, tú me puedes llevar a un vehículo para asegurártelo, pero si estás chocado yo no te lo aseguro. Tú puedes ir con un seguro de salud, asegurarte con nosotros, pero si tú tienes una enfermedad preexistente, esa enfermedad no se te va a cubrir. O sea, los seguros son para tú prever, no para tú remediar. Ok, o sea, si yo tengo algún tipo de enfermedad y voy, por decirlo de alguna manera, curarme en salud, no puedo, inteligentemente, déjame un seguro de que tenga esta situación de salud. Eso pasa. Porque hay una previa evaluación. Claro, claro, eso se llama, el seguro tiene un principio que se llama principio de buena fe. Eso es un principio que está establecido. ¿Se lleva a cabo, funciona realmente en la práctica? Ese es el principio, o sea, de que hayan personas que no lo lleven a cabo, eso es otra cosa, pero eso es un principio de buena fe. Se presume que lo que tú estás declarando al seguro es la realidad. Por eso también es que para cubrirse en salud, como tú dices, los seguros hacen inspecciones en caso de propiedades y hacen evaluaciones en caso de personas. Si tú vas a sacar un seguro de vida, por ejemplo, de 200 millones de dólares, hay que evaluar en realidad si tú lo produces o si tú tienes capacidad para proteger sobre ese riesgo. O sea, una persona que gane 100 mil pesos de sueldo no puede asegurar 100 millones de pesos, porque no lo vale. O sea, eso ya es feo, pero no lo vale. No lo produce. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza Geobroker como corredor de seguro en el caso de que yo, como persona, vaya a buscar un seguro de salud? ¿Cuál es el procedimiento? O en el caso de que se haya como empresario a asegurar una empresa. Hay un procedimiento que hay que cumplir. ¿Cuál es ese procedimiento? En el caso de seguro de salud, lo ideal es uno ver qué necesita la persona y cuál es su presupuesto para ofrecerle algo que se acomode a su presupuesto y no tenga que a los dos o tres meses decir, esto es muy oneroso para mí, esto es muy costoso para mí, lo tengo que cancelar. Lo ideal es que a la persona, nosotros le recomendamos que saque un seguro, que la cobertura y el precio estén acorde con su necesidad. A partir de ahí, la persona elige el producto que le acomoda. Nosotros lo depuramos según los protocolos que tenemos nosotros internamente y que no se exige la ley de lavado de activos también, que esos son otros temas ya más adelante. Y se le completa un formulario de afiliación y de declaración de salud. Ahí la persona dice todo lo que tiene, si tiene, y si no tiene, entonces dice que no tiene. Se completa eso, se tramita ya lo que es la emisión y en un plazo de 24 o 48 horas ya tiene su seguro. Es un seguro de salud. En cuanto a personas con negocio, ya es un poquito más delicado, ya uno lo que hace es que uno... A nivel de empresa, ¿sabes? Sí, hace una visita, conoce las instalaciones, hace una inspección, hace las recomendaciones de los seguros que necesita esa persona y depende de lo que el empresario apruebe, entonces se hace el procedimiento del seguro. O sea, podemos decir que es un procedimiento similar al de salud y como empresa, con la diferencia que es un poquito más delicado ya de empresa, porque por ejemplo, si es de salud, tú vas a hacer una evaluación de esa persona que viene a ver si realmente tiene alguna situación de salud ya establecida. Y en el caso de la empresa también una inspección, ¿verdad? A ver qué es lo que quiera, qué es lo que va... Porque tú puedes ir a... voy a asegurar mi empresa por una cantidad mayor a lo que realmente pudiera tener... Sí, que no sucede en este país. Que no sucede. No, no, no. Galo, ¿cuál es el papel fundamental, por ejemplo, en este caso de ustedes, como corredores de seguro? Excelente pregunta, Víctor. En nuestra sociedad, todas las actividades o todas las profesiones tienen profesionales que se preocupan por prepararse y profesionales que no son tan asiduos a eso. En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos ya más de 20... casi 24 años en el mercado. Y eso conlleva una preparación. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a evaluar un cliente, vamos a evaluar un riesgo, vamos a recomendar algo, ya tenemos conocimiento de causa. Hay personas que no pasan esa... y hay empresas que no tienen ese background que en realidad... es como dicen los viejos, el que no sabe es como el que no ve. O sea, nosotros hemos visto tanto y conocemos tanto que podemos ver cosas y riesgos y eventualidades donde los clientes no lo ven. Entonces, ahí es que está la diferencia. La preparación, el conocimiento. En el caso de nosotros, tenemos también protocolos establecidos para cada situación y para cada tipo de póliza. ¿Se podría decir entonces que ustedes establecen la diferencia entre el medio, verdad, de lo que son los corredores de seguro? Porque una cosa es vender seguro y otra cosa es convertirte en asesor. Que yo quiero decir, verdad, que esto puede ser la diferencia. No es lo mismo yo ir a comprar o que me vendan un seguro que ir a buscar una asesoría, que es lo que realmente debería ser como compañero de corredores de seguro. Nosotros siempre nos hemos identificado con la parte de asesoría. Por eso yo le digo siempre a mis clientes, aquí o a ti te va a venir a visitar, tal vez. Mucha gente que habla más bonito que yo. Porque el que se prepara para vender, eso es parte, ¿verdad? El discursito bonito. Yo te prometo que lo que yo te ofrezco se te va a cumplir. Y tenemos ya 20 y pico de años en el mercado y no tenemos quejas. La gente y los clientes que confían en nosotros están 100% satisfechos del servicio que les damos. De que otras personas no se preparen, no tengan esa disposición. No sé si eso es otra cosa. Pero hay mucha gente vendiendo seguro. Pero no es todo el que vende seguro es asesor de seguro. Podemos decir entonces que Geobroker se ha ganado en función de eso que usted acaba de señalar, la confianza de sus clientes y es por eso que ya tienen 24 años ofreciendo este servicio y establecido aquí en San Francisco de Macorís 15 años. Así mismo es. Y el orgullo más grande que tenemos no es que los clientes estén satisfechos solamente. Es que los clientes son los que nos refieren. Sus amigos, sus colegas comerciantes y nosotros no tenemos equipo de venta. El marketing boca a boca. Nosotros trabajamos en el marketing boca a boca. Ahí está tú, Víctor, alguien te habla de seguro. No, mira, hágalo. Geobrokers. Ese es el equipo de venta de nosotros, nuestros clientes. Nosotros no tenemos equipo de venta. Nosotros no tenemos equipo de asesor en la oficina. No tenemos equipo de venta. No salimos a vender puerta por puerta. Y sin embargo, somos la empresa que tiene mayor crecimiento en el Lordece. Somos la firma de corretaje de seguros de mayor producción en el Noreste y una de las principales en el Cibao. Sin equipo de venta. Ok. Ya se ha logrado. Ahí tienen un posicionamiento extraordinario en ese sentido. ¿Hacia dónde quiere llegar Geobroker, corredores de seguros? Nosotros, desde que le pusimos el nombre a la empresa, hace ya casi 16 años, la visión de nosotros era hacer algo global. Por eso, el nombre de Geobrokers. Geo viene de lo que es Geotierra, Globo Terráqueo, y Brokers, asesores. La idea de nosotros es llegar, ahora mismo estamos dando servicio en el país entero. La idea es nosotros poder mutar o extrapolar este ejercicio que estamos haciendo aquí a otros países de Latinoamérica. Internacionalizarse como compañía. Esa es la idea. Inclusive ya tenemos, hemos hecho algunos contactos y esto es cuestión de nosotros poder darle forma al proyecto. Con el tema de la pandemia y con el tema de la, de cambios en la, en la regulación, el año pasado tuvimos mucho, o sea, muchos cambios internos y muchas modificaciones que eso nos retrasó un poquito. ¿Cómo manejaron? ¿Cómo manejaron, que por ejemplo, esta situación de pandemia, como te acabas de decir, era una situación muy difícil cuando el mundo entero estaba prácticamente desrodillante de esta pandemia? Mira, nosotros, yo estoy aquí sentado contigo y estoy pensando diez años más para adelante, para que tú sepas. Cuando yo inicié, que llegamos aquí a San Francisco de la Máscora y nosotros desarrollamos un software exclusivo de nosotros, eso fue en el 2008, por ahí 2009. Cuando llega la pandemia, nosotros lo único que tuvimos que hacer es que cada quien coge una computadora y se va a su casa y trabaja desde la casa y dimos el servicio exactamente igual. inclusive hasta tuvimos un crecimiento en la cartera porque ya teníamos un software independiente. Inclusive nosotros ya al final del año pasado adquirimos uno nuevo mucho mejor todavía para eso mismo, para tener la flexibilidad de nosotros movernos a donde queramos. Si yo quiero trabajar en Colombia, me voy a Colombia desde allá con el software. Puedo trabajar en Perú, puedo hacerlo en Puerto Rico, donde quiera. O sea, con eso nosotros estamos ready, como quien dice. Galo, pues nosotros de verdad que agradecido que usted haya aceptado esta invitación hablando de la importancia de los seguros. Ojalá que esta no sea la primera vez que podamos seguir orientando a todo nuestro público con este tema que es sumamente importante y sobre todo en la medida que pasa el tiempo se hace más importante. Déjame decirte algo al final y también decir algo al público. Los seguros que se adquieren a través de un corredor no cuestan más. Lo que nosotros devengamos como beneficio no es algo que se suma al seguro. La prima del seguro trae de por sí, por ley, la proporción que le corresponde al corredor. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la persona puede estar comprando un seguro de mil pesos, me lo compra a mí y se lo compra a Juan, Pedro y Luis y le va a costar lo mismo mil pesos. La diferencia está en que va a tener una mejor asesoría con nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo es no le tengan miedo a los seguros, llamen, coticen, porque no es que los seguros son caros ni son baratos, los seguros se adecúan a su necesidad y a su presupuesto. Eso es importante, esa aclaración porque mucha gente te llama o buscando una asesoría, haciendo una consulta, ¿qué me cuesta tal seguro sea para un vehículo o para cualquier tipo de artículo que usted quiera asegurar? Dice, no, eso está muy caro. Es que eso es lo que cuesta eso porque los precios no los ponen ustedes como corredores de seguros. No, y la cobertura usted es que la elige, te elige, mira, quítame esto, púmele esto, y no sé ya eso. Si tú quieres uno bueno, tienes que pagar por eso. Quieres uno regular, usted va a pagar por uno regular. Ahora, no quieras que tú pagando por uno regular equivalga a un servicio de uno bueno o la cobertura de uno bueno. Galo, cuando anunciamos su presencia, que hablábamos, por ejemplo, del apellido Scalfuggeri, pensaba, cuando usted hablaba de cuál es el objetivo, lo que tiene previsto, ¿verdad?, en 10 años, 15 años, de internacionalizar la marca como un geobroker que no solamente se queda a nivel del país, sino que pueda también tener oficina en otras partes del mundo. Y pensaba el apellido Galo Scalfuggeri, nos sentimos, ¿verdad?, altamente complacidos y orgullosos de que un dominicano tenga esa visión de crecer en materia de seguro. ¿El apellido de dónde? Mira, mi apellido viene de Puerto Plata. Usted sabe que esos apellidos europeos vinieron en una hora de la migración por Puerto Plata, que era la puerta, ahora es Punta Cana, antes era Puerto Plata, y viene de ahí, es un apellido europeo por parte de mi padre, yo nací aquí, me crié aquí, estudié aquí, 100% de aquí, yo lo único que fue que me fui a Santo Domingo a estudiar, como hacemos muchos de aquí, y volví con mi familia. Ok, ya con esos conocimientos fresquecitos, ponerlo... Es que ese era mi deseo inicialmente, yo quería traer esos conocimientos para acá, para ponerlo al servicio de mi pueblo. Qué bueno, pues nosotros vamos a terminar este conversatorio como debimos comenzar, ¿verdad? Debimos comenzar por el apellido de Calfulleri, pero qué bueno, que para que eso se quede fresquecito ahí, pues terminamos, concluimos esta participación con esa parte. Así es, Galo, gracias hermano por compartir con nosotros este momentito en esta entrevista VIP, de verdad que agradecido de su presencia y de tocar este tema tan, tan importante que es en materia de seguro, y sobre todo para los dominicanos que todavía podemos decir que estamos en pañales. Hay que seguir creando conciencia de la importancia que tienen los seguros. Claro, pregunten, escriban allá y nosotros estamos en la misma disposición de servirles. Finalmente, ¿dónde están las oficinas de Geobroker? Estamos ubicados en la Plaza Caribbean en el segundo nivel, Plaza Caribbean es en la Avenida Antonio Guzmán, salida de Santo Domingo, frente a frente a Palmares, estamos ahí en el segundo nivel. Gracias, Galo, por estar con nosotros. Galo Scarfugieri, que en ese socio director de Geobroker Corredores de Seguro, estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP de Contacto Diario. Vamos a la pausa y a regreso estará con nosotros como siempre, como cada miércoles, la doctora Milagro Sierra, que como siempre comparte esos temas sumamente interesantes con todo nuestro público. A la pausa, ya regresamos. Gracias. Gracias.